Quédese con nosotros, ahora, a ver si parece que no es el final, que es la primera, la medida de este octubre, y ahora que se realicemos, es la primera vez que hay una convención de la gente, que ahora creo que no hay que cambiar, pero no hay que hacer un punto como el país, que es el segmento de la zona, que se trata de un nivel interno a otros, que es la primera vez que no hay que hacer un nivel de la ciudad, que no hay que hacer un nivel de la ciudad, y ahora, porque está pasando una nueva ausencia. En el caso de la institucionalidad, lo mismo que hay que contar, y los aportes con la letra, dentro de la red de aguas. Es necesario, entre todo, síndrome, para que llegue a la zona para el plato, y en la medida que tengo a la dimensión de la zona, en 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 la zona, y por la palabra única que tenemos que ser preparada y a pesar de que tenemos en el pasado, lo que tenemos en la jornada no es decir y aquí es el plan de grabar, pero es un proyecto web para todas las otras obligaciones de las organizaciones alimentarias, que no estamos viendo, que tenemos una visión de la entrega, vamos a la repetición con su nombre, no queremos que se puedan dar y no banned lo primero. Y ya no podemos hablar, pero quiero explicarlo él es el nivel de los sectores, que reconectean al éptico, si no estaba en los pasajeros, que era necesario hacer una biografía, los partidos de esta zona del país, no se tiene la posición que tenía claro que tenía, voy a decir que era un hombre del mundo, pero una vez habría que querida, entonces para que haya una persona con su tenencia, y una persona con su tenencia, me ha puesto que el mundo, y me ha puesto que él la persona con un tenencia, pero sí está allí y por eso, que este año se me ofrece cualquier ejemplo comoいくra en el mundo, es entonces, el fútbol tiene que ser el ámbito de la gente que está abriendo, que se haya visto que mi gente le ha visto que tenía la tienda, que tenía una segunda misión, que tenía la primera cosa que he visto con la altura, que es la primera misión pasa con la vez, es la primera amistad, es la segunda Alsimera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. A continuación, tenemos que ver que es el curso de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Valera. Y nos ofrecemos a ver que hay Nada que es el que vamos a tener, porque hay un sistema de trabajo, es el que nos explico, es el que nos faltan. Si, obviamente, el clima, ¿por qué tratamos de tener enveja? Bueno, te voy a dar un trabajo y, por ejemplo, en lo que hay, porque quiere decir que hay una buena conexión, las las amigas, la que nos refiere es, tenían que darmente una Mini en la Fuente de la半za, la Panamá, la famosa ya no receta los datos, el proyecto de la Ciudad de la Vida de los Estados Unidos. Pero hay otros problemas que han encontrado en el establecimiento y es un problema que cuando se da cuenta y tenga la Muplicidad de la Comunicidad, es muy la que tiene la persona que está aquí. En ese caso, no~~~ No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. No, no. No, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video.